¿Qué discusiones podría traer tanto para Colombia como para Venezuela la candidatura o que haya ganado Iván Duque en Colombia? Bueno, yo en primer lugar quiero enviarle un mensaje de reconocimiento y de respeto tanto al pueblo colombiano como a sus instituciones. Fue un proceso ejemplar con una altísima participación y obviamente con resultados prácticamente inmediatos que en el caso de los venezolanos nos recuerdan cómo funciona un proceso realmente transparente, algo muy distinto a lo que vemos en nuestro país, donde no solamente no hay elecciones sino hay un fraude generalizado. La decisión del pueblo de Colombia de elegir a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez es claramente la opción de avanzar por una ruta de paz, con prosperidad, con seguridad, con justicia y evidentemente afecta tanto a Colombia como afecta a Venezuela. Yo sé que eso a veces es difícil entender desde afuera, cómo una elección de un presidente de otro país es tan decisiva para el futuro de Venezuela. Y eso por varias razones. En primer lugar, obviamente el futuro de Colombia y Venezuela ha estado intrínsecamente amarrado desde nuestra fundación como repúblicas y desde luego lo está en el futuro, pero mucho más ahora cuando en Venezuela se ha instalado un régimen que ha servido de santuario y de protección tanto a los grupos guerrilleros como al narcotráfico. Iván Duque ha sido muy claro y muy firme, también fue Marta Lucía desde esta misma sede donde estuvimos reunidos hace pocos meses en decirle a los venezolanos que para este nuevo gobierno la democracia y la libertad de nuestro país será absolutamente prioritario. Así que ayer todos los venezolanos acompañamos este proceso, felicitamos a esta nueva generación, no solo por su edad, por lo que representan, por lo que representa esa esperanza de futuro, de innovación, de emprendimiento, de conocimiento, de energía y libertad que le inyecta Colombia y que desde luego nos contagia a los venezolanos.